Excelente. Bueno, como les decía, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar participando en este nuevo webinar que nace de la iniciativa de Webinars LACNIC. En este caso, el tema a tratar es transferencias IPv4 intra e intervir. Para ello, contamos con la presencia de Alfredo Verderosa, que es gerente de servicios de LACNIC, y de Sergio Rojas. Sergio es líder de servicios de registro en LACNIC. Quiero comentarles, antes de empezar, que estimamos que la duración de este webinar será aproximadamente de 60 minutos, que van a poder hacer preguntas durante toda la duración de la charla, de la presentación de nuestros oradores. Mientras la charla ocurre, ustedes pueden dejar escritas sus preguntas en la zona de preguntas y respuestas, que van a ver en la parte inferior de la pantalla. Cuando la presentación de nuestros oradores finalice, vamos a hacerle las preguntas a cada uno de ellos, para que pueda ser respondida. El webinar, además, tal como se vino informando en el video inicial, está siendo grabado, así que en los próximos días, todos los registrados van a poder recibir en su correo electrónico el link para acceder al video. Bueno, sin nada más que agregar, dejo de compartir mi pantalla y, Alfredo, bienvenido. Te doy la palabra, si ya estás listo. Bueno, muchas gracias Mariela. Buenas tardes para todos. Voy a compartir la presentación. Mariela, tú me puedes confirmar si la ven y me escuchan bien. Se ve perfecto y se escuchan muy bien. Adelante. Bueno, gracias. Muy bien. Bueno, antes de comenzar, me voy a detener un minuto en el contenido de la presentación, para que todos estén al tanto de lo que vamos a ir viendo. En la primera parte voy a comentar un poco sobre el contexto y la política que habilitan las transferencias dentro y fuera de la región. Después vamos a ver algo de estadísticas intra-RIR, o de transferencias dentro de la región, que se están haciendo desde 2016. Después vamos a hablar un poco de lo que ha sido la implementación de transferencias inter-RIR, que son las que estamos habilitando ahora, que hicimos el pasado 20 de este mes. Y luego un poco de estadísticas inter-RIR en otras regiones, para cerrar esta primera parte. Luego voy a dar paso a Sergio, quien les va a hablar del proceso de solicitud de transferencias, tanto inter-RIR como intra-RIR, como hacer, del servicio de lista de posibles transferencias, que está disponible ya hace un tiempo, pero vamos a repasar un poco cómo funciona, y dejar un espacio abierto para consultas. Bueno, ahora sí, comenzando. Dada la ratificación de la política LAC 2019, en junio del año pasado, hoy es posible realizar transferencias de recursos, tanto dentro como fuera de la región, sin que exista un proceso de compra, venta o fusión entre las compañías involucradas. Hay algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. La organización que recibe un bloque IPv4, puede transferirlo recién después de tres años de haberlo recibido, ya sea de forma total o parcial. También es importante saber que un bloque que fue transferido, no puede volver a transferirse por un transcurso de un año. Sí, por un año. Y por último, que aquellos recursos legados que son transferidos, dejan de ser considerados como tal. En la presentación va a quedar el link al texto completo de la política, donde pueden ver más información o también podemos aclarar consultas más adelante. Bien, siendo ahora un poco lo que comentaba de las transferencias, de la cantidad y los números. Han venido creciendo las transferencias año a año, desde 2016, cuando las implementamos, que apenas tuvimos cinco este año. Entre 2018 y 2019 hubo un crecimiento bastante significativo, terminamos en 63 transferencias, unas dos por mes, pero igual estos números son bastante bajos en comparación con las que se realizan en otros RIFs. Esto es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Aquí tenemos otro gráfico con la cantidad de transferencias o el balance neto de transferencias por país. ¿Cuál es la forma de interpretar este gráfico? Por un lado, tenemos en un extremo a Colombia, donde el resultado neto de todas las transferencias en las que estuvo involucrado el país, da más 45.000. O Colombia tiene un saldo positivo de 45.000 direcciones. En el otro extremo, tenemos a Panamá, con un saldo negativo de 95.000 direcciones. La idea de este gráfico que les va a quedar es para ver un poco la redistribución de IPs entre los países, que se ha dado en el correr de estos años que tuvimos las transferencias intra-RIB habilitadas. Bueno, y una vista más que les queríamos compartir también de qué ha pasado con estas transferencias, es dónde están ubicadas las organizaciones que han estado involucradas, tanto como oferentes o receptores de recursos. Tenemos a Brasil liderando la lista con 61 organizaciones, después Argentina con 29, Panamá con 14, y bueno, después ya vienen Ecuador, Colombia y Chile con 12, 11, 9. Bien. Cerrando un poco esta parte de las estadísticas intra-RIB, les quería compartir los números en otros RIBs, y por qué hoy decía que los volúmenes en nuestra región son muy bajos. La ACNIC el año pasado llegó a 60 transacciones. Nosotros tenemos que en 2019, APENIC realizó más de 500 transacciones dentro del RIB, ARIN casi 1.000 y RIPE casi 2.000 transacciones. Estamos bastante lejos de los volúmenes que se realizan en otros RIBs. Bien. Ahora, pasando al segundo tema que les quería comentar, es la implementación inter-RIB. Se presentaron nueve versiones de cuatro propuestas para políticas de transferencias inter-RIB, y finalmente se ratificó la LAC 2019-1 en junio del año pasado. Realmente fue una implementación muy compleja que implicó el trabajo conjunto de más de 25 personas entre los RIBs que realizaban transferencias desde antes, los dos NIRs en Brasil y México que tenemos en la región y nosotros, donde estuvimos trabajando este tiempo para adecuar o diseñar nuevos procesos para poder llevar adelante este tipo de transferencias, y también un trabajo muy fuerte en adaptar sistemas. Se adaptaron más de 11 sistemas por los equipos del ACNIC y de los NIRs. Como de estas transferencias no tenemos historia en nuestra región, tomé un par de slides de una publicación que tenemos en la página, en la web del NRO, donde se puede ver los volúmenes de transferencias inter-RIBs que realizan, bueno, los tres RIBs que ya las están haciendo hace un tiempo. Aquí podemos ver que la principal fuente de transferencias es ARIN, con casi 600 transferencias salientes, que son las flechas en color rojo. Y se pueden preguntar por qué, me adelanto una pregunta, ¿por qué de ARIN salen tantas transferencias hacia el resto de los RIBs? Es simplemente porque ARIN tiene una cantidad muy importante de recursos legados, y estos recursos legados están siendo la fuente principal de transferencias entre RIBs. Antes de dejarlos con Sergio, les comparto el mismo slide con volumen de cantidad de IPs transferidas. Aquí se puede ver que se transfirieron más de 33 millones de IPs en los últimos años, de los cuales casi 28 millones, 27 millones, fueron salientes desde ARIN hacia los otros RIBs. Estamos hablando de un 80% más o menos. Bien, hasta acá era mi presentación. Los dejo con Sergio y nos volvemos a ver al final para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Déjeme compartir la pantalla. ¿Me confirman, por favor, que ven correctamente la presentación? Sí, vemos si te escuchamos correctamente. Perfecto. Muchas gracias, Mariela. Bueno, entonces, habiendo visto las estadísticas y los reportes presentados por Alfredo y conociendo un poco más acerca de la implementación de la política intra e interrir, a partir de cuando comenzaron a implementarse, vamos a mostrarles a partir de este momento unos slides, o más bien una guía paso a paso de cómo iniciar una transferencia de bloques IPv4 dentro de la región de LACNIC y también fuera de la región de LACNIC. Bien, decidimos que sería mejor hacer una guía paso a paso en lugar de solamente slide y slide, y así es que les comento que la solicitud de transferencia se hace a través del portal de LACNIC. Para esto es necesario acceder a este link, milacnic.lacnic.net. Y hay algo muy importante, ¿no? Es que solamente el ID de usuario correspondiente al punto de contacto administrativo de la organización oferente puede iniciar este proceso. Si utilizamos otro user ID, por ejemplo, como el punto de contacto de facturación o el de membresía, no estará disponible el menú en el portal de LACNIC. Por tanto, tengan en cuenta eso, ¿no? Tener el usuario administrativo con el cual, de la organización para la cual desean realizar esta transferencia. Bien, como dije, vamos a, voy a cambiar mi pantalla. Vamos a hacer una guía paso a paso. Tenemos una plataforma de pruebas con una organización de pruebas donde voy a mostrarle el paso a paso. Bueno, entonces aquí accedemos a la plataforma milacnic.lacnic.net. En este caso voy a dedicarme con un usuario que tenemos de prueba. Y vamos a iniciar la sesión. Una vez autenticado, para los que están familiarizados ya con la plataforma o los que no, al costado izquierdo vemos las organizaciones de las cuales yo como usuario, mi usuario es SRA, soy punto de contacto administrativo. En este caso vamos a hacer una prueba con esta organización cuyo identificador es UI-OPPL-LACNIC y vamos a hacer un clic en el botón Recursos IP barra SN y nos aparece, nos aparecen tres botones. Lo que vamos a elegir es la opción Transferir, Devolver y aquí nos desplazamos hasta la opción Transferir recursos a otra organización. En esta sección vamos a ver a qué organización vamos a transferir. Si la organización receptora a la que queremos transferir se encuentra dentro de nuestra región o fuera de la región. Vamos a enfocarnos ahora mismo en lo que es Inter-Retransfer, es decir, fuera de la región y vamos a presionar el clic, vamos a hacer un clic aquí en este botón donde dice Transferir a una organización fuera de la región. Vamos a completar un formulario. Como ven, es un asistente paso a paso donde la primera pantalla nos va a solicitar información de la organización oferente. En este caso, ya sabemos que estamos haciendo una, iniciando una solicitud de transferencia desde esta organización que se llama Owner para Pruebas LACNIC y el formulario nos va a solicitar el nombre de representante legal de nuestra organización. ¿Esto por qué? Porque si la solicitud es aprobada, deberán firmar un documento o varios documentos donde el representante legal de mi empresa como oferente debe firmar. Entonces, es importante que el nombre de la persona que colocan aquí sea, estén seguros de que la persona tiene la representación legal para su empresa. Entonces, hacemos una prueba. Ponemos Juan Gómez como representante legal para mi empresa. Luego, el formulario va a preguntar cuál es el bloque IPv4 que estoy interesado a transferir. Por defecto, el sistema ya precarga cuál es el bloque IPv4 que tiene esta organización. En este caso, es un barra 22. Tengan en cuenta que las políticas permiten realizar transferencias totales o parciales. Es decir, que si no queremos transferir todo el barra 22, este campo es editable, podemos poner un 23 o un 24. Pero vamos a asumir que es una transferencia total, así que vamos a dejar el barra 22 y presionamos el botón Agregar. Una vez esto, también vamos a solicitar que nos adjunten algún documento que demuestre la representación legal de Juan Gómez. Puede ser la etapa constitutiva, puede ser una carta a poder, cualquier documento que sea legal donde se demuestre este hecho. Entonces, lo que vamos a hacer es adjuntar un archivo, ya sea en PDF, también aceptamos JPG o incluso compactos, archivos comprimidos. Y una vez que lo subimos, le damos al botón Próximo o Siguiente. Y en la siguiente pantalla nos va a empezar a pedir información sobre la organización receptora, es decir, a la organización a la cual queremos transferir este bloque PB4. Primero que nada, tenemos que saber de qué país o a qué región corresponde la organización receptora. Vamos a elegir aquí un RIR. Sabemos, o por la presentación de Alfredo. A una intérprete en el medio de la Códice, por supuesto. ¿Puedo continuar? Perdón, le escuché a Pablo. Mariela, ¿me confirma si me escuchas? Te escucho perfecto, Sergio. Muchas gracias. Tuve una interrupción en el medio. Bueno, entonces, lo que hacemos aquí es, como Alfredo comentó en sus primeros slides, los RIRs que están permitiendo transferencias inter-RIRs son APENIC para la región de Asia-Pacífico, ARIN para la región de América del Norte y RIPE para la región de Europa. Entonces, tenemos que saber la organización receptora en qué región se encuentra. Vamos a tomar como ejemplo el primero que es APENIC. El siguiente campo nos va a pedir, tengan en cuenta que todos los que tienen asterisco son obligatorios. El siguiente campo que nos va a solicitar es alguna identificación de la organización receptora. Por ejemplo, puede ser el identificador. Obviamente, nosotros, como estamos, ya llegamos a un acuerdo con la organización receptora, esta organización nos podría proveer esta información, cuál es su ID, cuál es un ASN que le haya asignado APENIC o cuál es un Blocky IPv4, por ejemplo, que le haya asignado APENIC. Bien, entonces, una vez teniendo uno de estos datos, completamos en este campo, por poner una prueba vamos a poner el ASN 2800, en realidad, no sé si es de APENIC o de ARIN o RIPE, pero para hacer una prueba. También nos va a solicitar el nombre de la empresa a la cual queremos transferir, vamos a poner Fast Internet, vamos a poner el nombre del contacto de Fast Internet, no sé, John, jodan, el email de la persona, john arroba fast internet punto com punto au, esto es solo un ejemplo, luego nos va a pedir el número telefónico de John, obviamente está en Australia, vamos a elegir el país, aparece que es más 61, el código telefónico, el número telefónico de él es 123456, la dirección postal de la empresa, Meryl street, 4545, y luego el país donde está establecido, obviamente esto es Australia porque sabemos que está en Australia esta empresa, la ciudad que también es obligatorio, ponemos Melbourne, y otros campos adicionales que no son obligatorios porque si tenemos la información podemos adicionarla, 4545, le damos siguiente o próximo, esta es la última pantalla, donde la información no es obligatoria, pero el formulario le permite al solicitante completar cualquier información adicional que considere relevante para nosotros que conozcamos y que quiera compartir esa información, tengan en cuenta que mientras más clara y sea la información que provean mucho más fácil y rápido será la aprobación de su solicitud. Les digo esto porque cuando recibimos ese formulario un analista de la ACNIC entrará en contacto con usted para comenzar el análisis. También el formulario permite adjuntar algún archivo adicional que queramos compartir con la ACNIC, en este caso no vamos a completar ninguno de los dos, simplemente le damos terminar, pero si lo tienen sería ideal que lo ingresen. Bueno, aquí recibimos un mensaje donde dice que su solicitud fue procesada correctamente y en los próximos días un analista entrará en contacto con ustedes. Tengan en cuenta que el contacto se hará con el correo electrónico del usuario con el cual nos autenticamos. En este caso yo me autentiqué con el usuario SRA, este usuario SRA tiene asociado un correo electrónico y estemos siempre al pendiente de ese correo electrónico. Existen casos que los usuarios tienen asociado un correo electrónico que es del área o del equipo o por ejemplo puede ser knock arroba mi empresa punto com o datacenter arroba mi empresa punto com. Verifiquemos siempre el acceso a esto porque en un plazo no mayor a 48 como máximo 72 horas entraremos en contacto a través de ese correo electrónico entonces estén al pendiente de esa casilla de correo. Bien, eso era para hacer para completar el formulario de transferencia inter-REAR vamos a ver un poco lo que es intra-REAR el proceso es muy similar inclusive es más fácil son 3 y 25 la verdad que nos gustaría dejar un espacio para preguntas y también tengo varios slides vamos a hacerle algo medio rapidito pero para que sepan vamos nuevamente a recursos IPASN vamos a transferir nuevamente seguimos el mismo paso que vimos al comienzo de la presentación y aquí tenemos el botón transferir recursos a otra organización y elegimos el botón transferir dentro de la región vieron el formulario es muy similar el representante legal le damos agregar le damos siguiente vamos a poner Juan Gómez bien y aquí como ven ya no nos pide a cuál RIR vamos a transferir porque está la transferencia dentro de la región nosotros tenemos toda la información lo que sí vamos a pedirle es los datos de la empresa a la cual quieren transferir estos recursos como ven el formulario es muy parecido lo único que se excluye es definir a qué RIR va a ir y el siguiente paso también pueden adjuntar cualquier información adicional o algún archivo que quieran que crean conveniente compartir con la CNIC luego le dan finalizar y su solicitud será procesada y ustedes van a recibir un contacto de nuestros analistas bueno voy a volver a la presentación esto es esto fue lo que es una guía paso a paso de cómo completar el formulario ahora permítanme cambiar al el powerpoint bien bueno una vez habiendo recibido el formulario de solicitud de transferencia nosotros lo que vamos a solicitar al oferente cualquier documentación vamos a verificar esa documentación que adjuntaron por ejemplo la del representante legal vamos a verificar si la empresa quizás siga vigente quizás desapareció queremos saber un poco más acerca de por qué quieren transferir ojo no hay ninguna limitante con el cual no les permita transferir fuera de lo que establece la política Alfredo comentó hace rato también cuáles son los requisitos para poder transferir es que debió haber pasado tres años de la recepción del bloque IPv4 que deseamos transferir entonces hacemos varias verificaciones inclusive si tenemos que pedir alguna otra documentación adicional o si tenemos sospecha que de que el solicitante de repente ya no es parte de la organización podríamos inclusive apoyarnos en algún soporte o alguna consulta de alguna empresa que brinde servicios en ese país para verificar la veracidad de los documentos que está proveyendo el solicitante bueno si la solicitud es aprobada deberán firmar un acuerdo de transferencia por eso le decía al comienzo que es importante que cuando completan el formulario completen con los datos que estén seguros que la persona que completarán ahí es el representante legal de su organización bueno vamos a ver entonces en cuanto a la cuota administrativa qué costo porque nos estaremos preguntando cuánto cuesta transferir un bloque IPv4 antes de comenzar el análisis de la solicitud esto ya tiene un costo vamos a emitir una factura con el monto de 200 dólares previo al análisis y aquí hay algo importante a mencionar que si la solicitud no es aprobada estos 200 dólares no son reembolsables una vez que recibimos esos 200 dólares ahí iniciamos el proceso de análisis donde vamos a pedir documentación es lo que comentan en el slide interior vamos a pedir más datos acerca de la organización oferente y si vemos que cumple con todos los requisitos establecidos en las políticas lo que hacemos es emitir una preaprobación ¿por qué? porque el bloque IPv4 que vamos a transferir va a ser para otra organización entonces la receptora tiene que pasar por un proceso de justificación es decir nuestros analistas lo que van a hacer es preguntar a la organización receptora cómo van a usar los recursos de qué forma van a ser distribuidos tiene que justificar de por qué está queriendo recibir esta cantidad de espacio eso es en cuanto a una transferencia dentro de nuestra región si la transferencia fuera la región lo que vamos a hacer es siguiendo el mismo ejemplo cuando complete el formulario es contactar con APNIC y decirles APNIC tenemos una empresa en nuestra región que desea transferir un bloque IPv4 para una organización en Australia que se llama Fastnet Internet APNIC lo que va a hacer es va a contactar con Fastnet de Australia y va a pedirle justificación es decir va a tener que cumplir con todos los requisitos que establece la política de APNIC para esa organización receptora si esa organización receptora en la región de APNIC cumple con todos los requisitos APNIC lo que nos dice nos informa es que la solicitud fue aprobada y ahí nosotros pasamos al siguiente paso como dije el costo inicial es de 200 dólares pero todo dependerá de la cantidad de espacio IPv4 que queramos transferir entonces para eso tenemos dos dos rangos para cualquier bloque IPv4 comprendido entre un barra 24 y algo menor o barra 19 el costo de transferencia es de 1000 dólares pero como ya hicieron un pago de 200 dólares iniciales solo pagan el remanente es decir 800 dólares para cualquier transferencia que sea a partir de barra 19 para arriba el costo de la cuota de transferencia es de 1500 dólares también se repite el proceso como ya hicimos un pago de 200 dólares iniciales solo se paga el monto remanente que son 1300 dólares a eso habría que emitir una factura perdón un acuerdo de transferencia debe firmar la organización que corresponda en este caso va a firmar si es un interril va a firmar la organización oferente este documento y si es una transferencia dentro de la región ambos deben firmar este acuerdo de transferencia bien una vez cumplido con estos requisitos lo que hacemos es coordinamos con el RIR y en este caso con APENIC y decirles señores nuestra organización está lista para hacer la transferencia y APENIC también nos dice lo mismo y coordinamos un horario pactado entre los RIR para hacer la transferencia y avisamos a las organizaciones que la transferencia fue finalizada con éxito básicamente ese es el proceso que seguimos internamente seguramente habrá más controles de nuestro lado tanto de parte tanto de nuestro lado como la parte del RIR receptor también a la inversa pasa lo mismo el RIR también tiene sus procedimientos y si alguna vez alguien fuera de la región de la ACNIC quiere transferir dentro de nuestra región también se van a seguir una serie de pasos nosotros vamos a recibir un contacto de APENIC o de ARIN o de RIP diciendo que una empresa quiere transferir a una empresa que está dentro de nuestra región y nosotros entramos en contacto con la organización receptora que está dentro de nuestra región pidiendo información y debiendo justificar por qué requieren recibir ese espacio bueno vamos un poquito más rápido eso era respecto a lo que es transferencias intra e interrir ahora quiero hablarles un poco acerca del servicio de lista de posibles transferencias esto es un servicio que venimos ofreciendo desde el año 2018 más o menos donde atendiendo a los pedidos de nuestros asociados en aquel momento ya estaban habilitadas las transferencias intra-RIR o sea dentro de la región pero no tenían como esa confianza ese conocimiento de a dónde ir cuáles son los bloques IPv4 que estarían disponibles para hacer una transferencia o inclusive una organización que de repente iba a dejar de operar un servicio y deseaba ofrecer ese bloque IPv4 transferir a otra organización que realmente lo necesita no sabía dónde recurrir entonces lo que hicimos fue crear una lista donde se publicaría esto una lista de las organizaciones que estarían dispuestas a ofrecer un bloque IPv4 es decir que ya recibieron de la línea un bloque IPv4 y por algún motivo dejarían de usar en algún momento y estarían dispuestas a ofrecer a otras organizaciones dentro de esta de esta lista también podemos ver las organizaciones que estarían dispuestas a recibir bloque IPv4 y también podemos encontrar una lista de organizaciones intermediarias bueno ¿qué información se publica aquí? básicamente aquí los déjenme en blanco por opciones de por razones de seguridad ¿no? la información que se publica aquí es el rango o el prefijo que desea transferirse en el caso que sea un oferente dice cuál es el prefijo disponible da la información de cuál es la organización que desea transferir el nombre del contacto el email y un número telefónico en la lista de organizaciones con posibilidad de recibir va a decir casi lo mismo va a decir que esta organización X está dispuesta a recibir un barra 20 y el teléfono de contacto es esto para los intermediarios también la información aparece ahí de quién es la empresa intermediaria cuál es el punto de contacto bueno quienes pueden ver este listado este listado no es público es más la información que se publica ahí solo pueden ver todas aquellas organizaciones que se han postulado a este servicio es decir yo como oferente o como receptor o como intermediario habiendo pasado por todo un proceso de análisis una vez que la CNIC aprueba el acceso podemos ver el listado de estas organizaciones ¿por qué digo confiable? es una lista confiable porque pasa primero por un proceso de verificación si una empresa oferente tiene un barra 20 que ofrecerá dentro de la región nos avisa a través de un formulario que tienen que completar nosotros verificamos si la empresa oferente el representante legal de esa empresa si está al tanto de que se quiere transferir un barra 20 verificamos por ejemplo si es un si es un receptor verificamos si está justificando el espacio por el cual quiere recibir cómo fueron utilizados los bloques IPv4 previamente asignados a esta empresa pasa por todo un proceso riguroso un control por parte nuestra y por eso decimos es una lista confiable bueno esto también tiene un costo y tiene una duración el costo para postularse al servicio de lista de posibles transferencias es de 200 dólares tampoco es reembolsable si la solicitud no es aprobada y la publicación es por un periodo de 12 meses ponemos 12 meses ¿por qué? porque después de 12 meses el escenario puede variar si en esos 12 meses no se logró hacer una transferencia la necesidad de ese y ese pena en aquel momento puede ser diferente o puede que en realidad ya no esté interesado en transferir todo un barra 20 sino que algo menor o por ejemplo alguien que se haya postulado como receptor puede realmente ahora requerir mucho más espacio IPv4 o menos espacio IPv4 porque habrá implementado IPv6 entonces el escenario podría cambiar es renovable como les dije la publicación es por 12 meses y en caso de querer renovar tendría que pasar nuevamente por un proceso de análisis y pagar nuevamente el costo de 200 dólares la ventaja de estar publicado en el servicio lista de posibles transferencias es que si encontramos alguna organización que esté dispuesta a recibir y yo como oferente tengo un bloque IPv4 la aprobación sería casi de forma inmediata ya no va a pasar por un proceso de análisis porque por ese proceso de análisis ya pasó y ya está de hecho por eso está publicado en el portal así es que eso sería básicamente el objetivo de este servicio llamado lista de posibles transferencias Mariela eso es todo de mi parte si tenemos ahora espacio para preguntas sí bueno principio gracias Alfredo y gracias Sergio por la claridad de la presentación supongo que los efectuadores también estarán contentos y de hecho te cuento tenemos un montón de preguntas vamos a tardar de responder la mayor cantidad posible ¿sí? bien bueno vamos a comenzar la primera de ellas es de Ricardo Sánchez y él nos consulta una vez que se transfieran los bloques ¿en cuánto tiempo ya quedan asociados a las nuevas compañías? muchas gracias Ricardo por tu por tu pregunta tengan en cuenta que la CNIC lo que hace es mantener el registro actualizado nosotros no administramos las rutas de internet es decir cuando avisamos a los oferentes y a los receptores y a las empresas involucradas que la transferencia fue realizada eso se registra en nuestra base de datos y inmediatamente queda disponible a través del servicio UIS ¿cómo accedemos a este servicio? pues accediendo a la página de la CNIC hay un botón que dice la CNIC query o hay un botón que dice UIS podemos ingresar ahí a hacer un copy paste del bloque IPv4 y ahí inmediatamente nos va a mostrar los resultados y va a mostrar cuál es la organización que a partir de ese momento tiene la custodia de ese bloque IPv4 además de eso también siempre estamos informando constantemente tanto al oferente como al receptor de que la solicitud fue finalizada y que ya está disponible para su uso Gracias Sergio aprovecho para comentarles o para pedirles tanto a vos como a Alfredo que por favor tengan en cuenta que estamos haciendo interpretación simultánea así que les pido que tratemos de hablar pausado para que las traductoras puedan hacer su trabajo lo mejor posible bueno seguimos entonces tenemos ahora una pregunta de Eduardo M Eduardo dice para México eso aplica es decir que se haga a través del portal de Milán de Milán Bueno voy yo con la respuesta Mariela gracias por la pregunta Eduardo en realidad si aplican las mismas reglas pero es tal como tú indicas tiene que ser a través del portal del portal del YAR o escribiendo a la dirección ipmaster-yar arroba nick.mx pueden encontrar información detallada sobre el proceso en nuestra página web en la sección servicios transferencias de recursos gracias gracias a vos Alfredo tenemos otra pregunta de Alfonso Tapia Duarte él dice después de la transferencia ¿a quién Landy cobrará el segmento transferido si es completo o parcial? gracias por la por la pregunta siempre paga el la organización que se encuentra dentro de nuestra región es decir los precios establecidos en esta presentación que mostré pagaría si es un si es una transferencia interrir es decir fuera la región el oferente va a pagar esos costos ahora si el bloque fue fuera la región ¿no? cada RIR maneja también sus costos seguramente APENIC en el escenario que yo presenté seguramente APENIC también tiene asociado algún costo y APENIC va a hacerle el cobro necesario a su asociado en aquella región cuando es dentro de la región es decir dentro de la ACNIC el pago de la transferencia lo hace el receptor eso excelente excelente julio suarique nos dice buenas tardes cuando se hacen las transferencias ¿toda la información del segmento IP se actualiza o queda alguna referencia a la asignación anterior? es decir ¿un segmento que se transfiere del ACNIC a AFRINIC queda con alguna información que indique que ese segmento era anteriormente del ACNIC? muy buena pregunta no queda pública es más la información de la transferencia queda pública y se indica que la transferencia se realizó de una región para otra región de hecho vamos a estar publicando prontamente una bitácora de transferencia disponible en la página del ACNIC en el botón servicios y luego transferencias IPv4 ahí va a estar disponible las transferencias ya realizadas por tanto ahí se puede ver ese histórico de dónde se movió un rango y para qué región se movió gracias muchas gracias Sergio Edwin Aguilar nos consulta ¿los brokers que hoy existen son los que utilizan este recurso o política? los brokers son los que utilizarían el recurso o la política en realidad bueno los brokers son intermediarios son organizaciones que median entre el oferente y el receptor pero cuando se inicia un proceso de transferencia como comenté al comienzo de la guía paso a paso solo el contacto administrativo puede iniciar y comenzar esa transferencia el broker nunca está involucrado porque no conoce el escenario de red tanto del oferente como del receptor con el oferente vamos a pedir muchos datos con el receptor también por tanto el intermediario en realidad no conoce la red si pueden recibir recibir copias de los correos si es que el oferente y el receptor están de acuerdo en involucrar al intermediario eso es posible pero obviamente claro el intermediario no va a conocer muchos detalles técnicos tanto del oferente como del receptor como para que esté respondiendo a los contactos tiene que obviamente bueno respuesta a su pregunta si tiene que cumplir con los requisitos es decir el oferente y el receptor tienen que cumplir igual con los requisitos establecidos en las políticas bien Mariela aquí me gustaría aprovechar para hacer una aclaración importante por preguntas que nos han hecho antes y es que la CNIC no acredita brokers pero si lo que hemos hecho a pedido de nuestros usuarios es incluir una lista de los brokers que solicitaron registrarse en nuestra lista de posibles transferencias entonces quienes están suscritos a ese servicio van a ver un listado de brokers que que están operando en la región y tienen interés de trabajar con la región de la ANGIC gracias Alfredo muy buena información gracias por agregarla entonces continúo con las preguntas hay una de Alfonso Tapia Duarte que dice para el caso de fusiones de empresas dentro de la región existe un costo administrativo de ANGIC para realizar las transferencias bueno sigo sigo yo con la pregunta si la si la fusión o adquisición puede ser enmarcada dentro de la política 232 17 que es otra política que está dentro del manual no no tiene ningún no tiene ningún costo si si no se puede contemplar dentro de ese punto de la política debería hacerse por la política 232 18 que sería este caso pero normalmente si está toda la documentación correcta que se pueda probar esa fusión no tiene costo bien tengo una pregunta de Tayla Guimaraes que en realidad son dos preguntas las voy a hacer voy a tratar de hacerlas las dos juntas Tayla dice si el proveedor compra bloques de harín ¿es posible transferirlo a LACNIC y sigue y si este bloque proviene de cualquier otro RIR ¿cuál es el procedimiento con LACNIC? Gracias Tayla por la pregunta bueno voy por la primera a ver si entendí si una organización compra bloques de harín bueno una organización compra bloques de harín es porque está establecida dentro de harín entonces tiene que iniciar el proceso de solicitud de transferencia a través del portal de harín puede transferir dentro de la región de LACNIC pero debe iniciar el proceso con harín a ver la segunda no me quedó registrada la segunda tiene que ver con eso porque dice y si este bloque proviene de cualquier otro RIR bien entonces creo que fue respondida al mismo tiempo exacto de hecho los oferentes tienen que iniciar el proceso de transferencia en el RIR al cual recibieron el bloque IPV4 es decir una empresa en Malasia que recibe un bloque IPV4 de APENIC debe iniciar en el portal de APENIC el proceso de solicitud lo mismo para ARIN y lo mismo para RIPNCC tiene que acudir a sus propios RIR para iniciar el proceso de transferencia bien después tenemos una pregunta de Julián Medina que dice en la experiencia ¿cuánto puede costar un bloque? imagino que el transfiriente obtiene un ingreso por entregar el bloque dice Julián sí Julián la realidad es que la ACNIC no participa de esa parte de la información o sea nosotros cuando intermediamos en las transferencias no tomamos conocimiento de los aspectos económicos del acuerdo entre las partes lo que sí te puedo recomendar es en el pasado hemos tenido presentaciones si mal no recuerdo hubo una hace un par de años de Lee Howard en nuestro evento de Rosario y algunas otras donde sí se hace referencia al valor de las IPs en el mercado pero honestamente nosotros hemos escuchado precios muy diversos y sería difícil darte un dato certero muchas gracias la siguiente pregunta es una pregunta en inglés si están utilizando la traducción simultánea les pido por favor que sea el momento en que la activen la pregunta dice is there a copy of the international transfer agreement available gracias gracias por la pregunta no realmente no es un documento que esté público disponible en el portal ni en el portal ni en la página web de la ACNIC ese documento se les proporciona una vez que la solicitud es aprobada excelente Sergio tenemos unas cuantas más pero también tenemos unos minutos por delante que vamos a tratar de seguir Jacqueline Sánchez nos dice quisiera saber cuál es el sentido de transferir las IPv4 bueno gracias por la pregunta Jacqueline no porque cada organización tiene necesidades y seguramente motivos diferentes voy a comentar una de las razones que entiendo que existen IPv4 es un protocolo finito y que debido al aumento de usuarios a nivel mundial y dispositivos conectados cada vez los reels tenemos menos espacio IPv4 disponible para asignar es por esto que ya hace varios años la comunidad estableció reglas para la asignación de ese espacio IPv4 que quedaba disponible estas reglas entre otras cosas hacen que las organizaciones que solicitan recursos solo pueden hacerlo si solicitan recursos por primera vez y aparte el máximo que asignamos es un diagonal 22 o 1024 IPs y bueno si bien la mayoría de las organizaciones son conscientes de la importancia del despliegue de IPv6 y sostener el crecimiento por ese protocolo existen necesidades de corto o mediano plazo que pueden hacer que las organizaciones necesiten realizar este tipo de transacciones y esto se complementa por el otro lado con otro grupo de organizaciones que por diferentes motivos están dispuestas a dejar de utilizar esos recursos y deciden ofrecerlas por este fin no sé si ayude a responder un poco la pregunta gracias Alfredo cualquier cosa el oyente nos va a indicar si quedó respondida la pregunta te agradezco Alfonso Tapia Duarte dice para transferencia y delegación ¿aplican las mismas reglas? no estoy seguro de comprender las preguntas capaz que si más adelante se explaya un poco más transferencia de delegación creo que delegaciones a ver no sé si comprendo creo que delegación se refiere a cuando un ISP subasigna un bloque a un tercero lo cual eso es un escenario normal de cualquier ISP si yo soy un ISP que tengo un bloque IPv4 y ofrezco conectividad de internet a través de diferentes medios no sé ADSL cable fibra óptica y mis clientes mayormente son corporativos a las cuales requieren al menos 8 16 o 32 direcciones IP ese es un escenario normal comunico corriente de distribución de red por tanto yo como ISP la política me permite subasignar un pequeño bloque a un tercero creo que eso quiere decir con delegación no con delegar pero esa delegación va a estar atado a un contrato que tenga con el con el prestador de servicios es decir al final y al cabo el ISP que tiene todo el barra 22 es la que siempre va a tener la custodia de ese de ese bloque esa delegación que hizo su cliente va a depender siempre de que ese enlace con ese cliente siga activo no sé si eso responde la pregunta de Alfonso pero si no con mucho gusto puede escribir de nuevo que le vamos a responder entiendo que sí porque Alfonso acaba de escribir que darte las gracias Sergio y decir que sí que eso es lo que te consultaba perfecto bueno la siguiente pregunta es en inglés así que si están utilizando la traducción simultánea les pido por favor que la activen en este momento bien bueno gracias por la pregunta la respuesta es sí o sea tanto los oferentes receptores y intermediarios que se registren ven toda la información que tenemos en las listas sí la respuesta es sí van a haber todos los oferentes o receptores que están registrados en la región gracias muchas gracias Alfredo Eduardo M nos dice desde RIPE ¿se podría transferir desde ya? sí la respuesta es tanto desde RIPE como desde ARIN o APENIC ya se pueden realizar transferencias siempre y cuando se cumpla con los procesos y requisitos sí ya están habilitados la pregunta de Ricardo Sánchez entiendo que ya fue respondida pero bueno ustedes me dirán dice para México ¿le corresponde el RIPE LACNIC? sí fue una una respuesta ya ya respondida por Alfredo hace rato lo tienen que hacer a través del portal del IR si acceden a ir.mx encontrarán información al respecto gracias seguimos entonces dice Ricardo Sánchez ¿la cuota de transferencia solo aplica al oferente o al receptor también? hace un rato también respondí esa 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 pregunta con detalles incluso si es para intrarrir o para interrir no obstante si es que Ricardo entró tarde o algo puede después descargarse la presentación y escuchar nuevamente la respuesta que otorgué bastante detalle al respecto gracias Sergio buena idea Mariela pido para hacer una aclaración sobre la pregunta anterior de los listados de transferencias porque quizás algo no pueda no haber quedado claro del todo lo que van a ver o sea quienes estén listados son los oferentes o receptores que se han listado para participar de una transacción no las transacciones que están en curso las transacciones que estén en curso van a ser privadas hasta que se concreten o sea son públicas una vez que se finalizan lo que van a ver en los listados son organizaciones que están dispuestas a ofrecer bloques y organizaciones que están dispuestas a recibir bloques y organizaciones que están dispuestas a intermediar nada más quería dejar claro eso porque me quedó la duda de si lo dije bien perfecto Alfredo bien vale la aclaración quiero decirles que tenemos muchísimas preguntas por delante también tenemos un tiempo finito para este webinar así que lo que yo les pido a ustedes como oradores es que por ahora seguimos con las preguntas y ustedes me dicen si les parece bien estar terminando en punto y en todo caso poder suministrar un correo para poder satisfacer el resto o seguimos contestando las preguntas según la disponibilidad de ustedes creo que nos quedan cuatro minutos podemos seguir vamos a seguir unos cuatro minutos más Wellington Beira dice después de una primera transferencia ¿habrá algún tiempo de espera para hacer otra transferencia? gracias Wellington por la por la pregunta depende de la de cuál sea la posición de la organización si tú sos un un oferente y realizaste una transferencia y realizaste una transferencia parcial no es necesario volver a esperar un periodo para hacer la transferencia de otro espacio más sin embargo si tú recibiste un bloque pv4 procedente una transferencia tú tienes que esperar al menos 12 meses para volver a transferir ese bloque ya sea parcial o total no sé si quedó clara la respuesta pero sería eso cualquier cosa el oyente nos va a comentar si no satisfizo su inquietud seguimos entonces gracias Sergio José Cantú mira esta pregunta muy interesante dice existen algunas recomendaciones sobre geolocalización IP para el caso por ejemplo cuando se transfiera un bloque de una región a otra y la organización receptora experimenta algún bloqueo de servicios a nivel local debido a que el bloque aparezca como un bloque con origen de otro país muchas gracias José por la por la pregunta muy buena pregunta de hecho transferencias interrir ya vienen aplicándose desde hace ya unos años atrás si bien se han presentado problemas de geolocalización no conocemos al menos bueno no tenemos mucha experiencia en transferencias interrir pero sí intrarir y de los casos que nos han llegado a contactar aquí dentro de la región de bloques IPv4 que fueron transferidos fueron corregidos en corto plazo el problema que ocurre aquí es que la gran mayoría de las empresas que ofrecen ese tipo de servicios que están en internet sobre la geolocalización de IPs probablemente tiene su propia base de datos que se abastece de nuestro juicio no sabemos con qué frecuencia se actualiza no sabemos con qué frecuencia actualizan sus datos pero la recomendación ahí en este caso es identificar cuál es el el geolocalizador de IP que está brindando información incorrecta y notificar a ellos que su información está mal que deben de actualizar ¿cómo lo hacen eso? bueno estas empresas generalmente tienen un punto de contacto para abrir un ticket y como decía hace rato tenemos el servicio de juicio disponible que es la base de datos autoritativa en la región que muestra de quién es el recurso y a qué país fue asignado entonces pueden hacer una captura a pantalla y decirles a estas páginas de geolocalizadores señores este bloque se mudó para Colombia por ejemplo de Argentina para Colombia y ustedes siguen mostrando que están en Argentina por favor actualicen sus datos y aquí tienen la prueba que muestra el juicio de LACNIC que este bloque ya está en Colombia esa es la recomendación que podemos hacerle respecto a a la geolocalización de IPES también aprovechando comentar un poco que también dentro del portal de MilacNIC hay una sección llamada Geofits donde cada uno de los asociados puede reportar en qué país encuentra en uso ese bloque así es que los geolocalizadores podrían tomar esa información del Geofits también que es información pública y lo publicamos en la internet Muchas gracias Sergio Guillermo Sanguinetti nos dice ¿se pueden ver las listas de otros REERS? ¿otros pueden ver las listas de LACNIC? Bueno gracias por la pregunta Guillermo la realidad es que habría que averiguar en cada REER porque cada REER tiene reglas distintas y ofrece servicios distintos no tengo presente en este momento el funcionamiento de todos y no estoy seguro si incluyen una categoría para no asociados en su momento no sé cómo han evolucionado en el tiempo hasta hace un tiempo RIPE tenía una lista que era abierta a quien quisiera participar APENIC tenía una para asociados pero lo recomendable sería investigar en la página de cada REER los tres REER ofrecen algún tipo de servicio pero son diferentes al nuestro y en nuestro caso la única forma que tendría alguien de ver la lista es como comentábamos hoy participando en alguna de las tres categorías como oferente receptor o intermediario y si les parece gracias Alfredo si les parece estaríamos haciendo la última pregunta en este caso de Julián Medina tiene que ver con estadísticas que se nombraron en la presentación la pregunta de él dice ¿cuál es la estadística de transferencias en la región en el último año? bueno Julián dame un segundito para volver a la bueno dentro de la región cuando decís último año entiendo te referís a 2020 al presente el año pasado se realizaron 63 transferencias intra intra REER este año lo que va del año llevamos aproximadamente unas 20 y hay varias en proceso con las que están en proceso debemos estar en el entorno de unas 30 transferencias algunos procesos se vieron demorados en marzo y abril por algunas restricciones pero ya se volvieron a normalizar entonces yo calculo que vamos a estar cerrando el año en números similares a los que tuvimos en 2019 en el entorno de 50 o 60 transacciones intra REER para lo que es intra REER por ahora no tenemos ninguna transacción porque es un servicio que se acaba de lanzar e implementar hace apenas una semana Muchísimas gracias Alfredo estirándonos un poquitito más en el tiempo por favor contestemos a esta otra pregunta y luego vamos a dar una dirección de correo donde puedan contactarse pero dice Jonathan Avila ¿cuánto tiempo tarda LACNIC en revisar una solicitud de transferencia y dar respuesta? ¿Tiene algún tiempo estimado para el proceso total cuando sea bien sea que sea de la región o inter REER o sea bien o sea de la región o inter REER gracias Jonathan por la pregunta en realidad los tiempos de respuesta varían mucho porque dependiendo mucho del escenario del oferente como el receptor y también depende mucho con qué frecuencia responden a nuestras preguntas hay varios factores en realidad podemos también puede que su correo esté en una posición no tan cercana es decir nosotros analizamos las solicitudes por orden de llegada y por tanto tenemos varias solicitudes siendo atendidas no solamente las de transferencia también de solicitudes de recursos así es que generalmente tratamos de responder entre 24 y 48 horas pero también mucho depende con qué con qué rapidez nos responden a las preguntas que realizamos varía mucho el escenario el oferente por ejemplo el receptor por ejemplo puede estar brindando servicios de ADSL cable web hosting colocation una gama de servicios muy amplia entonces deberá justificar cómo será distribuido ese bloque en todos esos tipos de servicios es distinto cuando recibimos una solicitud de una organización que solamente va a ofrecer un tipo de servicio por ejemplo podría ser un WISP y es fácil de explicar cómo va a distribuir entonces varía mucho dependiendo del escenario hay algo importante que comentó también Jonathan que pasa cuando es un interreer cuando presenten en los slides decía que el procedimiento es que una vez que aquí en nuestra región hayamos verificado al oferente y cumplir con todos los recursos vamos a avisar al RIR para que ellos inicien su proceso de análisis a la organización oferente entonces también varía mucho de que tan rápido le respondan las organizaciones receptoras al RIR donde se va a transferir el bloque no sabría decirte si va a ser una semana dos semanas un mes dos meses eso varía muchísimo no es como un proceso de solicitud de análisis de recursos una solicitud de transferencias un poco más podría ser un poco más riguroso y más todavía cuando se trata de un análisis compartido con otro RIR aparte también tenemos que esperar las primeras transferencias y tener más o menos una idea de cuánto podría demorar excelente excelente Sergio muy buena explicación bueno les cuento que hemos tenido más de 30 preguntas de las cuales se respondieron más de 20 en este webinar quedaron preguntas pendientes hemos colocado en el chat links de referencia que pueden consultar también direcciones a donde pueden enviar sus otras consultas a transferencias pero de todas maneras les pregunto a ambos si quieren decirlo cuál es la dirección de correo electrónico al cual pueden redirigirse para seguir haciendo consultas por favor si muchas gracias Mariela todo lo relacionado con transferencias nos pueden escribir por favor a transferencias con s arroba lacnic.net transferencias arroba lacnic.net excelente bueno les agradezco muchísimo por esta por este excelente webinar les cuento que hemos llegado a ser más de 100 participantes en línea ha sido muy interesante muy interesante toda la información que nos han suministrado así que bueno supongo Sergio y Alfredo que van a seguir recibiendo por correo electrónico las consultas les pedimos por favor a los espectadores que no dejen de consultar y les agradecemos una vez más que hayan estado conectados y escuchándonos en nuestro ciclo de webinars recuerden que todos los que hicieron su registro van a estar recibiendo por email el link para poder acceder a la grabación del webinar y entonces poder repasar toda la información que Sergio y Alfredo nos brindaron bueno chicos muchas gracias por todo y por el tiempo y entonces sí muy buenas tardes bueno muchas gracias Mariela y muchas gracias a todos por el tiempo también igualmente muchas gracias a todos que pasen una buena tarde gracias hasta luego hasta luego